Enrique Ponce y Ana Soria habrían tomado la decisión más difícil tras dos años de relación. El torero se encuentra entre la espada y la pared. El torero se encuentra entre la espada y la pared. Desde aquel momento que el polémico romance ocupara las principales portadas de los medios de comunicación, Enrique Ponce y Ana Soria debieron enfrentarse a un sinfín de rumores que ponían en duda su historia. Sin embargo, a pesar de las críticas, ninguno de los dos realizó declaraciones al respecto, de hecho, fue todo lo contrario. La joven almeriense, cada vez que tenía oportunidad, compartía en sus redes sociales la buena química que existía entre ambos, y que su relación marchaba viento en popa. Pero estas publicaciones llegaron a su fin desde que la estudiante de derecho y el diestro determinaron dar de baja sus redes sociales. ¿Los motivos? Nadie los sabe, aunque hay muchas suposiciones al respecto. Ahora, cuando ya pasaron casi dos años del inicio de aquel polémico noviazgo, Enrique Ponce y Ana Soria vuelven a estar bajo la lupa periodística debido a que personas cercanas a los tortolitos quienes están instalados en Almería habrían manifestado a ciertos periodistas que no están pasando por el mejor momento de su noviazgo, tanto es así que fuentes cercanas aseguraron que están distanciados actualmente. Según cuentan, la vida tranquila y pacífica que llevaban los enamorados se vio en la cuerda floja luego de que Enrique Ponce haya tomado la determinación de despedirse de su profesión realizando una larga gira por las plazas de los toros más importantes de España y de América, sin embargo, cabe destacar que integrantes de la familia de Ana Soria desmintieron esta información publicada en Revista Semana. Es un auténtico disparate decir que va a volver a torear, como lo es el asegurar que Ana vaya a aparcar sus estudios para seguirlo.